Y yo les prometo que este próximo sexenio haremos hasta lo imposible ordenar la situación. Hace poco fui pa' sur y asustado me quedé, me bajaron tantas lanas y no supe ni pa' qué. Ay, no, 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 sí, sí, sí que sí, puterolero, canteleros, tú si quieres, yo no quiero. Ay, no, 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 sí, sí, sí que sí, puterolero, canteleros, tú si quieres, yo no quiero. El circo ya se va yendo, con ellos la corrupción, mi país ya está cambiando, pobre gente ya aguantó. Ay, no, 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 sí, sí, sí que sí, puterolero, canteleros, tú si quieres, yo no quiero. Ay, no, 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 sí, sí, sí que sí Lerolero, candelero, tú si quieres yo no quiero ¡Órale, siete! Yo les digo a los amigos que andan en la corrupción ¡Órale, bola de tranzas, vengan este pachango! Ay, no, 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 sí, sí, sí que sí Lerolero, candelero, tú si quieres yo no quiero Ay, no, 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 sí, sí, sí que sí Lerolero, candelero, tú si quieres yo no quiero Porque ahora tendremos autopistas, fuentes, luz potable, agua eléctrica, menos casetas Y más dinero se quedará en los bancos del país